Jorge que tendrá a Matías Nicola con la número 1, la 2 para Mariano Gutiérrez, 3 para Sebastián Lloviac, 4 para Federico Ibañez, 5 para Danilo Ackerman, 6 para Juan del Rivo, 7 para Matías Ludeña, 8 para Miqueas La Palma, 9 para Micael Salvó, 10 para Lionel Volati y 11, Gustavo Lloviac, los 11 titulares en el banco. Aparece centro, ya está el equipo visitante en el Superclásico y estos 11 de Gorocito. Centro que tendrá con la número 1 a Mateo Brunetti, la 2 para Santiago Escota, 3 para Blavarella, 4 para Nicolás Isleño, 5 para Joaquín Giordano, 6 para Guido Gaido. Añado de Manuel Villagra, Enzo Villarroel y Santiago Lamberti. ¿Var en alguna pierna? Señoras y señores, arrancó el clásico. Ya comenzó a jugarse la instancia de semifinales en Brinkman. San Jorge Centro, la primera salida desde el fondo era de Guido Gaido, se va afuera, no pudo. Ludoña la deja allí para Ackerman, toca para Chalbó, Chalbó por el medio, para Volati. Volati que la recibe, pedían la mano, no le daban. Le queda la palma, va abriendo por el sector izquierdo. Aparece el gitano, le va a pegar el gitano, casi cayéndose al suelo para que va queriendo jugar. Pero lo arrimaba Escota, la pelota le queda otra vez al santo, va saliendo con la palma. Va jugando para el gitano, la cambia todo por derecha, aparece Chalbó. Aquí está el venezolano, que recibe ahora la pelota, va buscando y se le va abriendo Volati, le pegó el arco. Bien, eh, intención mujer. Sí, se va a tiro, confirmado que se va a tiro, bueno, hoy ni siquiera citado para el clásico. Va saliendo la palma, va metiendo por el medio, va Ludoña, se escapa Ludoña, le ganó bien a Varela. Se viene Ludoña, le pegó, cruzada la pelota. No llevaba nadie por el medio. Sí, 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 principalmente. El centro no se termina de encontrar, eh. Va Chalbó, la perdía, otra vez se gana, va para Ludoña, Ludoña para Chalbó. La devolución del aparel, lo dejó Solita, atención al gitano, eh. Ahí está el gitano, le va a pegar al gitano, enganchó al gitano, le pegó a Brunetti. Brunetti, 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 salta todo el banco de San Jorge. No pasa el peligro, le queda así con los puños Brunetti, que no la saca bien. Le queda otra vez para que la calle. Pero le cometían falta, es la típica de cometer la falta en el ataque y cobrarle la falta en el ataque al delantero, ¿no? Sí, ¿no? Dos hombres en la barrera, lo vemos a Volati también. A Ludoña va, al Tuli le pegó por atrás, va a llegar Nicola, se queda con el balón sin problemas. No hay nadie en el ataque de San Jorge, por eso sale rápidamente con Chalbó. Y a correr que se viene Chalbó y que tiene velocidad. Va corriendo también Ludoña, otro que es rápido, que es veloz. Ludoña que ya pasaba allí, no está todavía, allí se viene Ludoña. Le pegó a Brunetti, 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 la saca ahora. Se desentiende en el fondo, se la regala el gitano. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Jorge! Fíjate vos, no se entiende en el fondo, una desinteligencia la saca. El Tuli Utrera se la regala el gitano, tres cuartos de cancha, con tres dedos. Es muy rápido, otra vez tenía ventaja en hombres de San Jorge para ese contraataque. Esta es buena para centro, pero son pocos hombres en el ataque. Caía Ackerman ahora Utrera y va a ser amonetado. Sí señor, porque aplica, abre el brazo y aplica un golpe sobre el rostro de Ackerman. Aquí va buscando por derecha, hubo una alternancia en el ataque. Ahora va el gitano por derecha, por izquierda va Ludoña, ¿no? Sí, sí, cambiaron en esta. Va jugando Volati, abre por el sector izquierdo. Está el polaquito, la mete para que vaya Ludoña y explote la velocidad. Va desbordada por aquel sector, le va a meter Ludoña de zurda. ¡Gol! ¡Gol! ¡Volati! ¡Gol! ¡Gol de San Jorge! Apareció Ludoña, desbordó por el sector izquierdo, metió el centro y estaba Volati. Bien, gracias la defensa de centro, ¿dónde está? Quedó solito para cabecear. 32 minutos. Sigue el hombre que llegó como refuerzo. En este momento lo vas a sufrir, ¿eh? Va Jordano, pelotazo largo, buscándolo a Escota. Llegaba el polaquito Josbiak, le queda Gaido. Pegó Facu por arriba del horizontal, será salida. Y la salida corresponde entonces a Isleño con el pelotazo largo, otra vez para Gaido. Muchos pelotazos en el ataque, me parece, por momentos, ¿no? De centro. Se viene Utrera, va Utrera por el medio, lo cruzaba del Ribo. Le quedó el remate cuando le quedó servida, justamente al único. A Comodó le va a pegar Facundo Gaido. Queda solamente en el ataque Ludoña por el lado de San Jorge. Viene la pelota por arriba, se prepara el cabezazo. Travesañol, gol. 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 Gol de centro. Gitano solo, está el Gitano y lo vieron. Allí va por el sector izquierdo, va el Gitano. Atención, se escapa, está en línea. La última línea, justamente de centro. Estaba marcando muy en línea, se ve el Gitano, el remate. Le cerraron los caminos, aunque se las arregló para pegar. Ningún compañero intentó hacerla personal, lo terminó cerrando bien la defensa de centro. 42 minutos 30, pelota larga para que gane ahora el mono Gutiérrez, la que hizo. Nicola, atención, eh. Se toma la cabeza también el oro de Cesano. Uh, se escuchó nomás. Le queda Pajarito, va Pajarito, va Pajarito. Llegó por el segundo, cruza bien. Hizo una dada. Llegó el bombero Ackerman. El bombero Ackerman, porque hizo una de más gaido. Si tiraba al centro atrás. Tenemos 43 minutos 50, hace señas. La pedía Gorocito por aquí, pero la gana bien Chalbó. Y se viene Chalbó, va Chalbó, se escapa Chalbó. Ganó Chalbó, si la juega hacia atrás, está el gol. Oh, la que te devoraste, la que te perdiste, la que no pudiste meter Mati Ludueña. Era la... Va en diagonal, le quedó corta la pelota. Llegaba justito para sacar la escota. Recupera el polaquito, yo vi a 46 minutos 50. El polaco que mete el centro pasado, la tiene Ludueña. Se la bajó a Chalbó y si le pegaste a Chalbó. Y si le pegó, sí señor. Por arriba del horizontal, era la que había que hacer de manual. Y en este preciso momento, el árbitro, el señor Quintero, dice que se termina la primera etapa. Aquí en el Estadio Santo, está ganando en 47 minutos del primer tiempo. San Jorge, 2 a 1, abrió la cuenta a los 21. El tabo, Gustavo, yo vea que el inoxidable ponía el 1. Jorge Isaac, que seguramente desde arriba también estará haciendo fuerza para el Santo. Desde el otro lado de la ciudad, también la gente de centro haciendo fuerza para el empate. Se viene la palma, ya le pica del rivo como un delantero. Pasó, va Volati, si lo ve a Ludueña, levantá la cabeza. Esa Volati era por el otro lado, dejó pasar Chalbó. Se la deja el gitano, se frena, juega para Chalbó. Hacia atrás, el remate por arriba del horizontal. Y a Matías, quien lo vio, nadie que iba solo por ahí. Va llegando y abriendo Brunetti con Gaido. Pelotazo largo de Guido. Viene Pajarito, se escapó bien. Atención, estaba adelantado Nicolás. Se va Pajarito, va Pajarito por el empate. Por arriba del horizontal. Aquí se anime Escota para que salga por el medio y se la regale Ackerman. Atención, se viene Ackerman. La mete larga para que corra. Va Chalbó, va Ludueña. Va Chalbó, va Chalbó, Chalbó. Justito. Justito, llegó Brunetti. El trancazo que metía el gitano. Saca bien. Raca que llegaba para que le quede a Ludueña. Va picando por el medio. Allí, si lo ven al Ribo, queda en posición adelantada. La juega otra parada. Raca, Raca que la pisa. Raca que mete el centro. Cabezazo, Justito. Del cabezón Gaido para que se vaya. Ahora el córner para el gitano. Va corriendo Bricio. El gitano que la metía por el medio. Saca de cabeza. Guido Gaido estaba mejor parado. En el fondo centro. Pelotazo largo del Santi que lo había adelantado. ¡Nicola! Y el manotazo de Nicola. El banco de centro. ¿No será el bidón de Don Carlos? Va buscando otra vez. ¡Epa! Dura infracción. Amonestado Guido Gaido en centro. Fuerte salió a trabar Gaido. Lo revolió. Al hombre de San Jorge que pide... Sí, sí. Lo acaba de echar. Sí, sí. Por la protesta. Sí. Bueno, go rojo. Lo echó entonces a Guido Gaido por protestar. Se le fue encima al árbitro. Algo le dijo. Todo ahora centro va. Atención. Puede haber otra tarjeta. Se va expulsado. Guido Gaido en centro. Después de la falta, la amarilla. Y ahora la expulsión. Y después lo empujó al árbitro Gaido. Sí, sí, sí. Tal cual. Roja directa entonces se va a expulsar. Lágrimas en los ojos, ¿eh? Sí, no sé qué habrá pasado allí. Algo se le fue de la boca a Gaido. Solamente lo sabe el árbitro. Sí, pero por lo menos... Está el caldo. La pisó. Está el caldo. Vivo Areia. Está el caldo. Abre por derecha. Está el colo. Bayra. Se viene Bayra. Bayra juega hacia atrás. Se equivocó Bayra. La saca Ackerman. Pero le queda la oportunidad a Quinteros. El remate. De media. Andando nuevamente Strumia. Pelotazo hacia adentro. Gana Escota. Antes de que llegue Chalbó. Le queda otra vez al polaquito. Va jugando por el medio. La tiene Strumia. La metió bien. Atención, ¿eh? Está el gitano con ganas de pegarle. Punto. Le pegó Brunetti. Brunetti. Bayra le queda a Chalbó. Y va corriendo a Strumia. Y se viene Strumia. Si lo ven a... Ludueña. Si lo ven a... Ludueña. Juega por el medio para Chalbó. Otra vez para Strumia. Le pegó. Y nunca. Raca. Raca contra Raca. Metiendo por el medio. Pasa la pelota de largo. Le queda el culo. Bayra va a cubrir allí. Strumia. Ya llega Ackerman a cubrirlo también. Al Santi. Está el caldo. Juega por derecha para Bayra. Mete el centro. Cabezazo. Por arriba del horizontal. Buen anticipo. De Raca que casi, casi moja. No responden como el principio. Y estas faltas a veces le pueden dar oportunidad al conjunto de centro. 45 minutos 30. La bajaba Isleño. Llega Nicolás. Gol. Gol. De centro. Nicolás Isleño que la tocó nadie. Llegó para intervenir. En esa jugada tampoco llegó Raca. Salió mal Nicolás. Del árbitro del partido. Un hombre de la barrera. Viene el centro. Brunetti. Y el cabezazo. El cabezazo. En este caso. Esquina favorable para San Jorge. Le va a pegar Strumia. Viene el centro. Otra vez pasado. El cabezazo. Se va muy cerca el cabezazo. Desde el ribo del par. Correa ahora Chalvo. Atención. Se viene. Se viene San Jorge. Y en este preciso momento el árbitro del partido. Dice que se termina el partido. Aquí en el Estadio Santo. Anigualado. San Jorge y centro. En un tremendo partido. Con todos los condimentos habidos. Y por haber. 53 minutos final. A la orden Quintero. Le va a pegar. Le pegó. Le va a pegar el Santi Estelcaldo. Amagol. Gol. Y toma Carrera. Le va a pegar. Le pegó. Gol. Gol. Así le va a pegar Raca. Le va a pegar. Le pegó. Afuera. 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 Así le va a pegar. Miquel. Le pegó. Ataco Brunetti. Ataco Brunetti. Ataco Brunetti. Ataco Brunetti. Corta Carrera. Le va a pegar. Le pegó. Gol. Gol. Vemente hacia la derecha. Le va a pegar. Le pegó. Gol. Gol. De San Jorge. Gola que salta dentro del área. Va. Le pegó. Afuera. 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 La experiencia ante la juventud. Le va a pegar el gitano. Le pegó. Gol. 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 De San Jorge. Finalista. Finalista. Lo hizo el gitano. Lo hizo el gitano. Lo hizo. El héroe de la tarde. San Jorge cierra así la ejecución desde el punto del penal. Cuatro a dos. Están identificados con estos colores. Con 42 años le tocó al último penal. La clavó en un ángulo. No tuvo ningún problema de hacerse cargo. Y San Jorge. El Santo se mete en la gran final después de ganarle el Clásico al centro. El Santo festeja, celebra, canta, grita, llora, se emociona porque es finalista.